Y ahí mis amigos de la opción de las 12, estamos aquí ya en el espacio, hablan los psicólogos. Usted tiene un problema muy grande. Este es un espacio, el único espacio de la psicología que dramatiza los casos para luego analizarlo aquí con la licenciada Freud. ¿Cómo está usted licenciada? Bienvenido. Aquí estoy, aquí estoy un poco incómoda, cosa que no le importa al público. El problema es que este señor tiene una puntería. Ah, el otro día yo estoy una parrillada en mi casa de la playa y viene a llamarme. Ahora parece que le ha fallado a alguien, me llama, yo andaba de compra. Sí, lo que sucede es licenciada, le pido disculpas, pero la verdad es que yo quería invitar a otros psicólogos, pero están todos en Santiago para atender a Elisea y a las águilas de los nervios, y no encontré uno disponible para atender este programa, pero ya estamos aquí. Y que fuera excelente como yo. Muy bien, estamos aquí y hoy analizaremos una situación que después del drama es que vamos nosotros a hablar de esta conducta del ser humano. Adelante, señor director. Veamos. Yo soy un hombre nervioso, me gustó lo que me hiciste, pero fíjate la atención. Sí, mi amor, esto te necesito de manzanilla, sirve para los nerviosos. Entonces tú, tú, tú vives sola y tú estás tranquila. Yo soy sola, mi amor, soltera y sin compromiso. Pero tú no tienes hijos. No, no tengo hijos, mi amor, no tengo compromiso con nadie. Qué bueno, entonces también, ok, pero no tienes compromiso con nadie, con nadie. Con nadie, mi amor, tú puedes venir cuando a veces tú creas, no tengo compromiso con nadie. Tú y yo, tú y yo vamos a ser, ¿verdad? Eternamente. Permiso, hazme el favor. Hola vecino, ¿cómo está usted? Bien. ¿Quién es ese muerto que está hablando contigo? No, 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 ese, bueno, nos estamos conociendo, puede que seamos, eh, más... ¿Y yo qué soy? Mi vecino. ¿Tu vecino es qué? Un vecino que tiene bolitos de... ¡Tomifícate que hay problemas, tomifícate! ¡Tomifícate que hay problemas, tomifícate que hay problemas! ¡Eh, pazarosita, desgraciada, y todo lo que yo te hago a ti es de balde! Pero vecino... Tú me tienes que estar metiendo hombre ahí. Vecino, discúlpeme, usted me ha regalado muchísimas cosas, pero eso no son detalles de vecino... ¡Ay, yo soy Santa Claus, te voy a dar lo mío de balde! ¡Eh! Las manos que dan esperan desgraciada. No, no es así, no... ¡Eh, pazarosita, de negro! ¡No, no! No quiero que no me duele. ¡Mi amor, no... No, yo no quiero problemas, yo me voy. En mil películas, sale en mil programas y no los nominan, ¡te voy a matar! ¡Ay, tío, yes! ¡Mire, yo no tengo nada que hablar con usted sinvergüenza! ¡No te affordas! Pero, mi amor, yo no tengo compromiso con... Pero Dios mío, él me daba unos detalles y ahora quieren que yo se los pague. No, las cosas no son así. ¡Despira, Bahía! Sí, ahí vieron ustedes, señores, una situación de estas personas que se enamoran, regalan de todo, pero nunca se declaran. Entonces, el avión en cuestión, digo, la joven que está al lado, pues, optó por llevarse nada más y nada menos que a ella obedecer al que se declaró primero. Doctora, ¿de qué se trata esta situación? Esta situación, esta situación, señores, no puede ser que un hombre te avimba regalos y tú no te des cuenta de que el hombre esté esperando tener un acoplamiento contigo, tener un amorío contigo alguna vez. No puede ser. Esto es lo que se trata en psicología, de una nueva condición psicológica que se llama chapeo intempestivo. Perdón, ella es la que estaba dramatizando ahí. Pero ¿cómo es que la gente entra aquí? Uno está haciendo un programa. El problema es que el hijo de este muchacho me lo mandó para coordinar y él se quedó también los dos. Pero por Dios. Doctora, no se ponga agresiva, yo vengo a darle las gracias por esos consejos de que cuando el hombre da es porque quiere recibir. Claro. Yo entendía que no, y gracias a usted ya yo... Ay, no te hagas, no te hagas, no te hagas. Dejate, hay un gaso, tú acabaste. No sé qué es lo que se cree. Saludos, buenas tardes. Hay que hablar alto porque el burro no lo veo. Hay que bocear con un mayor hombre. Doctora. Va a tener que hablarme aquí al pecho para que lo oigan. Eso es lo que usted quiere, hace mucho que yo le hable al pecho, pero está lloviendo, se le va a aguar el partido. Por favor, con seneridad, tranquilo. Diga su explicación. Licenciado, discúlpeme, yo estaba viendo el programa, he visto que he cometido un error porque no he obligado que la joven aquí tenga nada conmigo, yo nunca me le publiqué a ella. ¿Usted me entiende? Yo tenía este iPhone 10 que me mandaron de Estados Unidos para regalárselo a ella, pero yo confundí la cosa. Dígame una cosa, doctora, usted no tiene compromiso con nadie. De ningún tipo, mi amor, yo soy una mujer soltera. Deme un beso a ver. Mira. Ese, déjame ver. Perdón, perdón. No, que no me dio la rescate. Un momento, un momento, un momento. Se está abusando. ¿Usted no tiene compromiso con quién? Con nadie. Uy, todo lo que yo le he dado a usted. ¡Pero, pero! ¡Eh, cuidado, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, doctora, no se puede llegar tan lejos, por Dios!